¿Lista y preparada? No, todavía no. Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Flor, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos en casa de mi abuelita y toca el día de cocinando con la tía Cristina. Estamos con la chef del canal oficial. Vamos a hacer, ¿qué tía? Pues el menú de hoy, pero unas ricas picadas para desayunar hoy y un cafecito bien caliente. Todavía estamos hasta hinchadas. Sí, mira, nos paganearon. Pero les vamos a enseñar los trucos para hacer unas buenas picadas sin albur, porque ya los conozco. Mi abuelita anda regañando atrás a los perros, así que vamos a iniciar. Ok, los ingredientes son cebolla, jitomate, chile, queso, queso de rancho, masa, estos son para hacer la salsa, la masa obviamente es para hacer las picadas, el queso para acompañar, y los frijoles que están ahí en la olla, aquí está el café ya esperándonos. Lo primero que hacemos pues es hervir los frijoles y los chiles para hacer la salsa, o pueden ser asados, pero ahorita para las picadas, el truco para que queden ricas es hacer la salsa hervida. Mi tía Cristina y mi abuelita están estrenando nueva cocina, vean, es un comalote. Al rato vamos a tener un visitante, entonces va a estar cool. Y aquí está la escuelita, que no sé si les había dicho, pero las cucas tienen escuela, y vean, piensan que les voy a dar de comer, ya se están acercando todas. Todas son cucas, no hay distinción alguna, es cuca 1, cuca 2, cuca 3, y así hasta que nos cansemos de tanta cuca. Ahorita que estamos en la cuarentena, pues casi todo lo que utilizamos para comer, lo tenemos aquí en el rancho, ya están huevos, jitomates, chile. Les quiero mostrar un poquito después cómo es que cultivamos todo. Esperemos que nos dé tiempo bien para hacer un video de eso, pero creo que igual nuestro visitante al ratito les va a decir cómo es que cosechamos alguno de los productos. Así que sigan viendo el video. Y acá mi tía igual puso jitomates y chiles para hacerle la salsa asada. ¿Cuál es el truco para que salga una buena picada? Que esté una masa suave, que esté amoldable para que se pueda hacer la memelita, y se vaya haciendo la tortilla. Díganos cuál es el truco para hacer la tortilla, cómo tiene que pegarle con la mano. Bueno, mira, le hacemos la bolita, la ponemos en la hojita y le vamos moviendo aquí, dándole horma a un circulito, porque también tienes que tener el modo de palmear para que salga bien el círculo, porque si le pegas así nada más sin forma, no te va a salir el círculo. Entonces la masa tiene que estar suavecita, aguadita, para que cuando estemos haciendo la memela y girando, pueda girar, porque si está la masa dura, no te va a salir la picadita. Ahora vamos a probar, a ver si se nos despega aquí, a ver si se calentó o eso. Vamos a tratar de hacer aquí. ¿Ya? Ya. Ya córtale, mi chavo. Ya córtale, mi chavo. Yo no quiero salir tanto. Si el video es de usted. Pero no, yo no quiero salir tanto. Ok, llegó alguien muy querido, de visita, y resulta que lo quieren más que a mí. Eh, como siempre, aquí andamos, aquí andamos, me quieren más a mí, yo me porto mejor, por eso me quieren mejor. ¿Qué vamos a desayunar, Cris? Vamos a desayunar picaditas, de hecho me acuerdo la primera vez que vine a Veracruz, tú me enseñaste a hacer estas como pellizcadas, le dicen yo creo que en otros lugares, pero no, muy muy rico. Este, solo le ponemos mantequilla y sal y también sabe muy rico. Así que, ahorita, seguimos. Ya así quedó. ¿Para qué son las orillas, mamá? Bueno, para qué se pellizcan. Son todas estas orillitas para que cuando tú le pongas la salsa, los frijoles, o lo que le vas a poner, para que no se riegue, porque aquí todo esto se detiene, con forma de cajetito, ¿no? Vamos a ver, ponemos. ¿Verdad que, Cristian, está bien delgado? Sí, bastante, bastante. Qué raro. Ya ando, ando gordito y comiendo. ¿Lo ven delgado, muchachas? Díganos si lo ven delgado. En la goza. Dile que se dé una vueltecita, vamos a ver si no. Vean, ahorita mi abuelita va a hacer la salsa. Antes la hacíamos en cajete, pero pues mi abuelita ya está cansada, ya se ayuda de la licuadora. O sea, la verdad es que me consiento mucho siempre que vengo. Aunque ahorita está consiguiendo más aquel hombre, ¿no? Pero, ¿por qué lo quiere más a él que a mí? A Cristian que a mí. ¿Qué te voy a querer? ¡Ay, no! ¡Tienes celosa! Bueno, yo creo. ¡Los celotes! ¿Por qué le hablas a mi abuelita? ¡No, no! ¡Bájame, no te vayas callando! ¡Aquí me vas! ¿A quién le vas a dar? ¡Te vas a dar un sopón, hermano, porque me están aquí reclamando! ¡Yo quiero a todos igual! Mentira, mundo. Solamente me gusta molestar a mi abuelita. No me quieren a mí porque no me hablan ni nada de México. No es cierto. Ya nos van a regañar. Les digo, se van y me hablan cuando lleguen. Y ahí estamos y amanecen. Ay, ese brazo no te lo había yo visto pintando. Ay, ya me vieron el tatuaje. ¿Para qué te manchas eso que hay? Yo que hasta les comen la sangre eso. Ok, ya en la licuadora mi abuelita puso jitomate, un pedazo de cebolla y un ajo. El ajo y la cebolla van crudos. Lo único que se hierve o se asa es el chile y el jitomate. Así que vamos a licuarlo. Igual se le pone un poco de sal y ya quedó lista. Lo que hace rico una picada. Lo que le llamamos nosotros aquí manteca de puerco. Y de hecho, mira, aquí trae cueritos y eso de lo que es un puerco. De lo que es un puerco. Del puerquito. Vamos a ponerlas aquí, las vamos a poner. Ok, y ahora se le pone la salsita. Pueden ser salsa o frijoles. Y ahorita le espolvoreamos queso que ya tenemos aquí. El queso lo hace doña Cristina, nuestra chef. Vamos a poner porque ya se nos... Ya el comal está súper caliente. Y también hay que ponerle cebolla picada. Pero esa la está picando ya mi abuelita, véanla. Cebolla, le pusimos para que salga rico, este, cilantro. La vamos a sacar de verdad. Está dorando. Ya quedó bien tostada. ¡Ay, cuidado! ¡Uy, uy! Un parro está, está encendido aquí. Aguas, Cris. Cuidado, cuidado. Vean. Mira, está encendido el parro. Ahí va, Cris. Aquí están las ricas picadas ya. ¿Qué falta? ¿La cebolla? Ya llevaban la salsa. Vale. Ya le hemos gastado. Ahí está. Y así quedan. Así que vamos a desayunar. ¿Vas? ¿Estás listo? Sí. ¡Sí! Ya están las picadas. Vamos a probarlas. ¿Quieres de salsa o de frijoles? ¡Uy, de salsa, de salsa! Entonces vamos a probar a ver qué tal están. Están bien calentitas aún. ¡Bueno! ¡Ay, se me deshizo! ¿Así se comen? Ok. Provecho. ¡Cuál huechitas se están comiendo! ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Ay, eso está bien buena! ¡Mmm! ¡Están bien ricos! Está crujiente por las orillas. ¡Están delicioso! ¡Mmm! 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 Vamos a seguir comiendo. Y ahorita nos vamos. ¡Provechete si están comiendo! ¡Mmm! 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 Ahí está la mantequita de vuelta. Ahí están los platitos. Pónganlos ahí. Y pues nada mundo. Mientras nosotros comimos en la mesa. Aquí los muchachos según la sacaron. Y ¿dónde están comiendo? Aquí todo chido. Y ya está Tito. El naranjero. Mira. La fruta. Con el agua. Están rica. Ah, ahí está. Ah, ahí está... ¿Están ricas? Buen día. Buen día. Buen día. Algo que hoy día a mi hermano es que lo grabé comiendo. ¿Qué nos trajiste? días frescas ¿a cuánto? aquí se los precios ¿crees que está buena? no como las otras ay si está bien rica y pues nada mundo ya terminamos de comer así que vamos a dejar hasta aquí este video espero que les haya gustado les dejo el canal de Cris que yo sé que ya lo siguen no, 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 siguen aquí abajo y nos vemos en la siguiente adiós gracias abuelita por darnos de comer adiós